Bienvenidos a la prensa televisión hoy viernes santo 30 de marzo del 2018. Gracias por estar con nosotros e inmediatamente iniciamos con las noticias del día. El imputado es uno de los tres supuestos delincuentes que asaltaron un bus de pasajeros a eso de la 1.20 del jueves en el que viajaba la universitaria, quien dieron muerte luego de negarse a sostener relaciones. Hace unos segundos se conoció que dos personas más fueron capturadas por el crimen. Los detenidos fueron identificados como José Alfredo Ortiz Ramos, de 32 años de edad, originario de Limón, y David Antonio Murcia Ortiz, de 18 años de edad, originario y residente en la aldea Guadalupe Carne. Y la ampliación de esta noticia usted la puede ver en la prensa.h. Y el presidente Juan Orlando Hernández advirtió que el crimen perpetrado en el Colón contra el estudiante de medicina Silvia Vanessa Izaguirre Antunes, de 26 años, no quedará impune. Agregó que la policía tiene un capturado e información que se maneja con la fiscalía para llegar hasta las últimas consecuencias. Hernández manifestó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la joven. Y lamentablemente en otro hecho delincuencial, una doctora fue asesinada en la tarde de hoy en el centro de Tela, en un ataque a una farmacia que es investigado por las autoridades. La víctima fue identificada como Hilda Lisset Godoy, de 53 años, quien era dueña de la farmacia Godoy. Hasta el momento se desconocen las causas del crimen, pero trascendió que varios sujetos llegaron hasta la farmacia donde atendía a la doctora y la atacaron a tiros. Después huyeron. Preliminarmente se conoció que hace dos años fue asesinado del esposo de la doctora y un año después también se reportó la muerte de su hijo. Además, la doctora perdió una pierna cuando un automóvil se estrelló contra su farmacia. Y en otras noticias, el Papa Francisco tildó hoy de vergüenza que la actual generación deje a los jóvenes un mundo fracturado por las divisiones y las guerras. Durante su oración en la conmemoración del Viacrucis del Viernes Santo frente al Coliseo de Roma. También expresó su vergüenza porque muchas personas, incluso algunos ministros de la iglesia, se hayan dejado engañar por la ambición y la vanagloria, perdiendo su dignidad y su primer amor. El Papa también destacó el arrepentimiento que nace de la certeza que solo Jesús puede salvar del mal y curar a los hombres y mujeres de la lacra del odio, del egoísmo, la soberbia, la avidez, la venganza, la codicia y la idolatría. Y los católicos en Tegucigalpa también recordaron la pasión y muerte de Jesucristo en un multitudinario viacrucis que fue presidido por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Durante la jornada se pidió purificar los corazones de la corrupción, buscar el perdón y el diálogo entre los hondureños para lograr la paz que necesita el país. A esta hora se realiza la procesión del santo entierro en el centro de la ciudad que terminará en la iglesia El Calvario. La actividad se replica en otras iglesias del país a esta hora. Y en San Pedro Sula también se realizó el tradicional viacrucis desde tempranas horas del día. La periodista Lisset García con los detalles. Padre Glenis Mejía es el párroco de la Catedral San Pedro Apóstol. El viacrucis pues ha llegado a su fin, hemos recorrido las 14 estaciones, la 15 en la Catedral. ¿Cuál es tu mensaje para la feligresía? Bueno, pedimos a Dios que todos los feligreses, todos aquellos que profesamos una fe, podamos de verdad morir, morir con Cristo. Cristo viviendo cada uno de los momentos que a Él le tocó sufrir, 100% humano como nosotros y 100% divino. Nunca hizo alarde en su condición divina. Una vez más se nos manifiesta que también nosotros, la misma realidad de Jesucristo la vivimos hoy en día. Y que tenemos como Él, poner nuestra confianza plena en el Padre. Si nosotros ponemos nuestra confianza en medio de las adversidades de la vida, seguro que saldremos victoriosos porque sabremos elegir la vida antes que la muerte, el cielo antes que el infierno, la salvación antes que la condenación. El viacrucis se resume precisamente en eso, el dolor, la pasión de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, pero que no se queda ahí. Por eso celebramos la decimoquinta, que es la resurrección de Jesucristo. Jesucristo también se vivieron en la ceiba, en donde los habitantes hicieron énfasis en recuperar la paz y la tranquilidad en la zona. Los participantes se desplazaron a lo largo de la avenida San Isidro, que se vieron engalanadas con las tradicionales alfombras de acerril. Y durante las tradicionales celebraciones del Viernes Santo, Comayagua lució, como ya es de costumbre, en los últimos 55 años de las impresionantes alfombras de acerrín. Carlos Miranda, alcalde de la ciudad, manifestó que el turismo religioso es la gran apuesta del municipio durante la Semana Santa. En la ceiba, San Pedro Sula, Tecucigalpa y Santa Rosa de Copán también se exhibieron estas muestras de creatividad y arte religioso. Y vivir con responsabilidad, hacer el bien al prójimo y actuar con justicia, fue el llamado reflexivo que hicieron la Iglesia Católica a los fieles que participaron en el Beacrucis, que recordó el dolor de Jesús al morir en la cruz en Santa Rosa de Copán. La representación recorrió la calle Real Centenario, con plegarias y peticiones. El obispo de la diócesis de Santa Rosa de Lima, Darwin Andino, hizo un llamado a los hondureños a vivir para servir al prójimo, cargar las cruces de la vida y tratar de ser mejores católicos. Y como ya es costumbre, Trinidad Santa Bárbara realizó uno de los viacrucis más llamativos del Viernes Santo, que fue seguida por miles de personas en la mañana de hoy. Un grupo de más de 50 actores dieron vida a la representación de la pasión y muerte de Jesucristo. El vestuario, maquillaje y el elenco recuerdan en 15 estaciones el sacrificio hecho por Jesús para redimir al mundo. Y es momento de informarnos con más noticias nacionales. En Gracias Lempira se realizó por cuarto año consecutivo el videomapping en la Catedral La Merced, el cual fue visto por más de 3 mil personas por cerca de 20 minutos. El videomapping escenificó la vida de Jesucristo, así como el viacrucis, y culminó con la resurrección en medio de un mensaje de esperanzas y hermandad entre los hondureños. Tras la actividad se realizaron otras muestras culturales tradicionales de la zona. En otras noticias, el gobierno anunció la cantidad de viajeros que hasta el miércoles de Semana Santa se habían movilizado, y justamente es la cifra del día. Con dos millones de hondureños que se han desplazado a diversos destinos hasta la fecha. También 30 mil 896 extranjeros que ingresaron al país hasta el miércoles según el INM. También con un 14% más que en el 2017 es la cantidad de visitas de extranjeros. Y el presidente Juan Orlando Hernández también pidió a los hondureños tomar todas las precauciones posibles al inicio de la operación retorno que empieza mañana sábado. Hernández dijo que los cuerpos de seguridad y socorro intensificarán los operativos en carreteras, playas, balnearios y ríos con el objetivo de seguir garantizando las vidas de los hondureños. Más de 500 puntos de seguridad y prevención y asistencia están instalados a lo largo y ancho del país, con cerca de 25 mil efectivos entre policías y soldados que realizan patrullajes y supervisan el flujo de tránsito en las carreteras. Y las claves de hoy tienen que ver con algunas recomendaciones para que usted tenga en cuenta antes de emprender el regreso a su hogar. En primer lugar, revisar su vehículo, tener una gata, rueda de repuesto, herramientas y extintor de incendios. En segundo lugar, planificar la ruta, informarse del estado de la carretera y de los puntos de descanso. Y como tercer, pero no menos importante, también es de suma importancia descansar antes de tomar el viaje, hidratarse y evitar distracciones y sobre todo cuidar a los niños. Y miles de turistas nacionales y extranjeros disfrutan de las maravillas naturales y de las atracciones que varias empresas han instalado durante la Semana Santa en el sector de Puerto Cortello, Moa, en donde la afluencia ha sido masiva. Al igual que en Tela, La Ceiba y Roatán, los hondureños destinaron parte del Viernes Santo para darse un chapuzón en el mar, piscinas y balnearios para escapar de la ola de calor que se presenta en esta época del año. Y los balnearios ampedranos también lucen abarrotados desde el jueves por miles de vacacionistas que han preferido estos parajes naturales cercanos a la ciudad. Desde tempranas horas, los turistas han llegado en familia para descansar y escapar del calor. Las autoridades mantienen un estricto control para evitar el sobrecupo y los accidentes que puedan dejar víctimas. Y en Copán también se registra una masiva visita por parte de los turistas a los centros de recreación, en donde la jornada se ha vivido en completa calma y ante la mirada atenta de los organismos de socorro que buscan evitar ahogamientos y tragedias que lamentar. Y ahora les presentamos los indicadores económicos del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros y antes de irnos a una breve pausa comercial, les informamos que las autoridades están reportando un volcamiento en el sector de Quelacaz, que en el departamento de Lempira. El hecho está dejando una persona muerta y 17 heridos. La persona fallecida responde al nombre de Dani Francisco Torres, de cuatro años de edad. Cinco de los heridos son menores de edad y muchos de ellos han sido trasladados al Hospital de Occidente y también al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. La ampliación de esta y otras noticias, Jocelyn, las pueden tener en este mismo momento a través de laprensa.hn. Así es, es momento de pasar a una breve pausa comercial, ya regresamos con más noticias en la prensa televisión. No nos cambian. Seguimos con más noticias en la prensa televisión y es momento de informarles con los sucesos del día de hoy. Iniciamos la información señalándoles que las autoridades han registrado la muerte de Jonathan Escobar, de 17 años de edad, por sumersión en el río Humuya de Santa Cruz de Yojoa. También se reportó que otro joven de 23 años murió ahogado en San Francisco de Soroguara, en el río conocido como en el Salto del Ángel. Los bomberos de Santa Rosa de Copán buscan a Jesús Eliel Cruz en el río Grande entre Copán y Ocotepeque. Hasta el momento se registran 10 personas muertas, 5 en accidentes de tránsito y 5 por ahogamiento en esta Semana Santa. Y el volcamiento de un vehículo que aparentemente sufrió desperfectos mecánicos dejó a una mujer fallecida, mientras que otras dos personas resultaron heridas en un accidente ocurrido en el municipio de La Unión Lempira. El hecho aconteció en el barrio Las Marías, donde autoridades policiales confirmaron el deceso de Claudia Griselda Alvarenga Huiza, de 33 años, quien era originaria de la Ceiba Atlántida y residente en Choloma Cortés. Y un hombre capturado por efectivos de la Policía Nacional en las últimas horas, luego de que denunciaran por haberle disparado a su hijo de 4 años de edad en la aldea Charas Muscas, del municipio de Comayagua, zona central de Honduras. Las autoridades identificaron al sujeto como Olvin Omar Canaca Lara, de 30 años de edad. Las investigaciones de la policía establecen que Canaca discutía caloradamente con su pareja el pasado jueves, y en un arranque de cólera sacó el arma y le realizó un disparo a su mujer, que impactó en el pie izquierdo de su pequeño hijo. Y es momento de darle una vuelta al mundo para enterarnos de todo lo que acontece a nivel internacional. La Policía Federal interceptó a 136 indocumentados en el estado de Veracruz, centro-oriente de México, entre ellos 49 menores, los cuales viajaban en un tráiler y detuvo al conductor del vehículo, lo informó el Instituto Nacional de Migración de México. Los agentes relataron que durante el recorrido detectaron que de la caja de un tráiler procedían voces y se escuchaba el llanto de menores, por lo que de inmediato llevaron a cabo una inspección en la que hallaron a los migrantes, varios de ellos hondureños, en estado de hacinamiento y con síntomas de asfixia debido a la escasa ventilación. Y la administración de Donald Trump exigirá a los inmigrantes que soliciten una visa para ingresar a Estados Unidos presentar los últimos cinco años de sus historiales y nombres en redes sociales, direcciones previas de correo electrónico y números telefónicos. El Departamento de Estado de Estados Unidos oficializará las nuevas directrices en un comunicado que se publicará el día de hoy. Y el gobierno de Estados Unidos también anunció que no buscará liberar automáticamente a las inmigrantes embarazadas cuando estén detenidas, una medida que busca mantener a muchos más inmigrantes bajo custodia. El cambio en la política fue enviado por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas al Congreso este jueves en la mañana. Y las encuestas apuntan a un empate técnico entre los dos candidatos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales costarricenses que se realizarán este domingo. El conservador y evangelista Fabricio Alvarado, de 43 años, y el oficialista de centro izquierdo Carlos Alvarado, de 38 años, se enfrentan este domingo en la segunda vuelta de unas elecciones muy reñidas, matizadas por una división social más intensa que nunca. Y también les informamos que varios en este momento las autoridades del Salvador están investigando la muerte de un sacerdote, al parecer en manos de grupos delincuenciales de pandillas que azotan este país. Las autoridades salvadoreñas están profundizando las investigaciones del crimen del sacerdote que se produjo ayer en la tarde. Así es, así que ya lo saben. Si quieren leer más información de cada una de las noticias, pueden ingresar a nuestra página web www.laprensa.hn o seguirnos a través de las redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Vamos a una breve pausa comercial y al regresar todo lo más importante del mundo de los deportes. No nos cambien. Gracias por continuar con la Prensa Televisión. ¿Y qué te parece, Jocelyn? Ya hablan amables seguidores. Y nos vamos ahora con nuestra compañera Tana Rodríguez y lo mejor del mundo de los deportes. Muchas gracias, Germán y Jocelyn. Así es, le damos paso a lo más destacado en el mundo del deporte. Honduras Flores y Olimpia ayer cerraron la jornada 15 del torneo Clausura 2018, donde los salvos dejaron escapar el liderato y los arroceros se pusieron a un punto de la salvación tras vencer 3-2 a la Olimpia en un partidazo que registró un gol olímpico de Carlos Sánchez. Y así queda la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras. Motagua sigue de líder con 28 puntos en compañía de Maratón, de tercero la Olimpia y cuarto el Real España. Con goles de los hondureños Rojas Rojas y Alexander López, la Liga Deportiva La Juelense logró este jueves una victoria por 0-3 contra el Guadalupe FC en la jornada 19 del torneo Clausura 2018 del fútbol costarricense. El futbolista sueco, Zlatan Ibrahimovic, que llegó procedente del Manchester United, fue recibido el jueves en el aeropuerto por cientos de fanáticos de Los Ángeles Galaxy, de la MLS. El club asegura que Ibrahimovic estará disponible para el partido del sábado frente al nuevo equipo de la ciudad, Los Ángeles FC. Y Zenedín Zidane, entrenador del Real Madrid, ha dado a conocer la lista de convocados para el partido de mañana ante las Palmas, en el que destaca las ausencias de Cristiano Ronaldo, Kroos y Marcelo por decisión técnica, Ramos e Isco por lesión y Carvajal por sanción. De esta manera, queda claro que la prioridad de Zidane es el duelo de la Champions el martes frente a Juventus. Y Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, no confirmó si Messi estará o no en el partido de mañana frente a Sevilla, aunque señaló el riesgo de que el argentino empeore de su molestia y termine lesionándose. Valverde dijo que tiene que esperar cómo evoluciona el crack y que lo están cuidando de la misma manera que lo cuidaron en la selección de Argentina. Con esto finalizamos nuestro segmento deportivo. Ahora pasamos con Juan Francisco García para que nos cuente qué ha sucedido hoy en las redes sociales. ¿Qué tal amigos de la prensa, televisión? Les tengo una preguntita. ¿A ustedes les gustan los gatos? Bueno, entonces miremos el video viral del día. Y es que un lopardo sorprendió a un hombre que se encontraba en un safari en Tanzania y se metió en su automóvil. Gracias a que el hombre mantuvo la calma, no le pasó nada. Y el felino se retiró del auto sin causarle algún daño. Bastante impactante la imagen. Y ahora vamos con todas las tendencias en el ciberespacio. Netflix y YouTube mejorarán la calidad de reproducción en sus plataformas. Un nuevo servicio de comprensión llamado AV1 está casi listo para ser utilizado en Internet. Gracias a este método, se requerirá entre un 30 y 40% menos de capacidad de red para comprimir los videos, lo que significa menos tiempo de carga y una mayor calidad de imagen. Y ahora buenas noticias. Los GIFs regresan a las stories de Instagram. La posibilidad de agregar imágenes animadas a tus histories, o sea GIFs, vuelven a estar disponibles en aplicación. La opción había sido bloqueada debido a un problema en el que se permitían publicar GIFs animados racistas. Esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Y saben que, como hoy es viernes y tenemos que estar relajados para pasarla súper bien este fin de semana, ¿qué les parece si vemos un divertido video de verano? Play por favor. Bueno, y en lo más comentado del día, veamos cómo le están pasando los hondureños en esta Semana Santa 2018. Mayuri Pineda comparte esta foto desde Panacama, en Santa Cruz de Yokoa. También María José Paz apuesta por los deportes extremos y se lanza desde un paracaídas en Tela. Y Andrea Valladares comparte esta sexy foto desde las hermosas playas de Ruatán. Bueno amigos, espero que pasen un feliz fin de semana y ahora regresamos con nuestra guapísima Tania Rodríguez. Muchas gracias Juan Francisco y por supuesto le damos paz a las noticias del espectáculo. Y siguen los conciertos en las playas de Honduras en este verano 2018. Ayer Zion y Lennox dieron un espectáculo en Tela y hoy viernes Baby Rasty Gringo se presentarán en la playa municipal de Puerto Cortés. Y Luis Miguel, cantautor y productor mexicano, dio de qué hablar al ser captado con su nueva novia de Cire Ortiz en Acapulco. Los fanáticos del sol no dudaron en pedirle fotografías en el restaurante donde iba de salida con a guapa modelo y periodista. Mark Anthony y Friroy han estado compartiendo en sus cuentas de Instagram historias y videos cantando en el yate del puertorriqueño. Prince y Mark cantan juntos una de las canciones donde el parecer también tendrá participación el colombiano Sebastián Yatra. La actriz mexicana Eiza González fue criticada por unas fotografías exhibidas en un tuit del gordo y la flaca, donde se le ven celulitis en las piernas y ella respondió, periodismo como el suyo es el cáncer de la sociedad, les debería de dar vergüenza, lo que ha causado el apoyo del público. Y el cantante de la bachata Romeo Santos radicó una demanda contra su ex agente de contrataciones, el empresario Angelo Medina, por cobro de dinero e incumplimiento de contrato. El casi medio millón de dólares reclamado es por las presentaciones de Santos en ciudades de Estados Unidos y Canadá entre el 10 de junio hasta el 12 de junio del 2015. Shakira está por regresar a los escenarios y para ello ya se prepara arduamente de la mano de su entrenadora personal. Ana Kaiser compartió una foto junto a la colombiana en Instagram en donde escribió que los entrenamientos de Shakira no son ninguna broma, explicando que uno de los secretos de la rutina de la colombiana es hacer cardio en ayunas. Y con esta noticia regresamos al ser principal con Germa y Ocelín. Por siempre informarnos con lo más relevante en lo que es espectáculos, tendencias y deportes. Claro que sí, y ahora les informamos una noticia de última hora, un grupo de 24 presuntos integrantes de la pandilla MS fue arrestado hace algunos minutos en Nueva York. Esto mientras el FBI advierte sobre la creciente violencia que genera este grupo delincuencial en los Estados Unidos, según el siguiente reportaje. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha usado a la MS-13 para justificar las duras políticas migratorias como el aumentar las deportaciones o construir un muro en la frontera. Pero de acuerdo a los resultados, la amenaza de deportar a los pandilleros más bien ha estimulado el crecimiento de la MS-13 en Estados Unidos, un grupo que ahora suma cerca de 10.000 miembros repartidos en 40 de los 50 estados. Unos 30.000 miembros adicionales viven en Centroamérica y México. Pocos niegan la violencia que la MS-13 representa. Sus miembros empuñan machetes, asesinan a sangre fría e infunden terror, en su mayoría, en comunidades e inmigrantes. Sin embargo, las autoridades locales, estatales y federales describen la campaña del gobierno de Trump contra la MS-13 como una estrategia desproporcionada y creen que ha aprovechado la brutalidad y la violencia de la pandilla como símbolo de los riesgos de la inmigración ilegal. Las mismas autoridades reconocen que a nivel nacional la amenaza de esta pandilla es relativamente baja si se compara con otros problemas de seguridad nacional como los cárteres del narcotráfico y las organizaciones terroristas. Hasta aquí la prensa televisión y esperamos que sigan disfrutando de esta semana mayor. Claro que sí, con mucha prudencia en el regreso también y sobre todo el día de mañana tranquilos, todo el mundo relajado, descansando en la playa y obviamente y en las piscinas y en los balnearios y quienes están en su casa pues también estar muy bien. Los dejamos ahora con el pronóstico del clima para las próximas horas. ¡Gracias!